Llegamos al final del curso de salsa, ahora a bailar y a seguir practicando. Y cuando domines la salsa, no dejes de probar los otros ritmos. Cada estilo tiene su encanto y nos descubre un mundo nuevo. Cuando bailamos podemos ser sensuales o enérgicos, misteriosos o divertidos. Cada ritmo ayuda a que expandas tu personalidad, así que no dejes de practicarlos. Mientras más ritmos dominemos, mejores bailarines seremos. Nos vamos con un baile que incluye todo lo que aprendimos en los tres cursos de salsa. Hasta la próxima. Dígamelo ya, si la he visto por aquí o la he visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo, no sé la hora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya, si ha pasado un año, un siglo o una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor. Y que me llenes de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor. Y que me llenes de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor. Y que me llenes de besitos y más, porque tú eres la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor. Te ando buscando por los siete amares, de abajo en la piedra y en mil lugares. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor. Ya no aguanto ni un segundo, estoy como un loco, yo por el mundo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor. Que venga alguien, me lo diga, si la has visto, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito, aquí te busco por el mundo y no te puedo conseguir. La vengo por los mares sin poder hallarte, que y todo lo que anhelo es poder encontrarte. Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, porque yo quiero que me llenes de besitos. Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, porque yo quiero que me des un cariñito. Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, porque yo quiero aguanto más ni un segundo. Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, porque yo quiero como un loco por el mundo. Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, porque yo quiero, yo la busco por aquí. Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, porque yo quiero y la busco por allá. ¿Qué pasó? ¿Qué me des, qué me des, qué me des tu cariñito? ¿Qué me des, qué me des tu cariñito? Tú, dámelo un poco a poquito Y quédeme de su cariñito Cariñito, cariñito Y quédeme de su cariñito Tú, acarameladito Y quédeme de su cariñito Tú, porque yo quiero un besito Y quédeme de su cariñito Porque no quieren a que tú pruebas a mí Que sin mí en mi vida no puedo vivir Tú Tú, porque yo quiero un besito